Hola Veternautas, nosotros somos Mundo Betterwear y hoy evaluaremos la almohada Memory Comfort. ¿Qué tal? Pues como ya vieron en el intro, hoy vamos a ver la almohada Memory Comfort de Betterwear, que fue la ganadora en nuestra encuesta en la página de YouTube, que estuvo participando con otros artículos para ver cuál era la que querían ver su reseña, vaya. Entonces, si ustedes no vieron esa encuesta es porque no están inscritos a nuestro canal, así que no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo y activar la campanita de notificación para todo nuestro contenido. Bueno, entonces vamos a iniciar sacando la almohada de su empaque, como siempre. Trae esta bolsita de gel que sirve para la humedad y trae pues su instructivo. Básicamente no hay mucho que ver en el instructivo, ya sabemos de todos los videos donde promociona Betterwear esta almohada, pues cuál es su funcionalidad y qué es lo que nos ofrece, ¿no? Es una mejor postura para nuestro cuerpo al momento de dormir. Y hoy estaremos evaluando tres puntos. El punto número uno es la suavidad de la almohada. El punto número dos es el sistema Memory Comfort, que pues obviamente nos estuvieron anunciando y nos estuvieron promocionando. Y el número tres, la comodidad, que no es lo mismo que la suavidad. Así que para la primera prueba vamos a pues nosotros dar nuestras impresiones. Ahorita que nosotros lo estamos tocando, sí se nota suave. Y de hecho, si ustedes pueden ver mi mano, no se atora por lo mismo de la suavidad que tiene. Entonces si la apretamos también, es bastante suave. Como pueden ver. Aquí ahorita no le vamos a evaluar si se regresa a su forma, que es el Memory Comfort. Pero al momento de evaluarla, en cuanto a suavidad, apretándola, pues sí está suave. No está muy suave, porque de nada serviría que sea una almohada completamente suave. Si lo que queremos es mantener una postura correcta. Entonces, sí está cómoda, sí está suave la funda. Porque esto de aquí afuera es únicamente una funda. Lo que tenemos adentro es el colchón, que es un material que regresa a su forma. Esta es la almohada realmente, es la que tiene el Memory Comfort. Y esta es la funda, que la funda es bastante suave. Entonces, otra de las ventajas que tenemos es que esta funda tiene su cierre aquí. Entonces, lo podemos lavar sin ningún problema y ya luego volverla a usar, sin tener que estar, pues, lavando toda la almohada, ¿no? Aquí vemos que sí está suave. No tan suave para que esté rígido. Bueno, ahora vamos a evaluar el sistema Memory Comfort. Para esta parte no vamos a usar la funda, para que se pueda ver o apreciar más claro de qué se trata. Entonces, el sistema funciona de manera que si nosotros lo apretamos, no importa cuánto o que lo deformemos demasiado, siempre va a regresar a su forma original. Vamos a apachurrarlo. Pero, claro que esto no va a suceder o no vamos a estar haciendo esto cuando durmamos, ¿verdad? Pero, pues, hay que hacerle pruebas fuertes o extremas para ver si lo que dicen es real y si nos conviene, pues, comprarlo. Ok, aquí ya lo tenemos churrito. Ya lo tenemos bien deformado. Vamos a soltarlo. Y, pues, como pueden ver, el sistema Memory Comfort que nos están diciendo que tiene, pues, sí se cumple, ¿no? Entonces, está muy padre esto. La verdad es que es algo que tenemos que tomar como beneficioso porque sabemos que no se nos va a deformar después de haberlo usado en varias ocasiones como una almohada normal. Y para hacer la comparativa, ahorita les vamos a traer otra almohada que esa ya la compramos hace más de tres años para que ustedes vean que, pues, en realidad, esta forma siempre la va a mantener. Bueno, pues, aquí para hacer la comparativa en cuanto al Memory Comfort, tenemos una almohada que ya hemos comprado desde hace mucho tiempo. Como ven, pues, se ve un poquito percudida por el uso y todo. Que, de hecho, creemos que el que la funda sea blanca, pues, es un poco desventajoso porque, pues, por lo mismo, ¿no? Así es como queda después del paso del tiempo. Siempre las prendas blancas son un poco complicadas de cuidar en cuanto a, pues, su color, ¿no? Entonces, lo que queremos que ustedes puedan apreciar con todo esto es que vean que, básicamente, la almohada sigue manteniendo, pues, su forma inicial. Tal vez un poquito más variado, más alzado de esta parte. Pero, pues, ahorita vamos a sacar lo que es el Memory Comfort. Que, de hecho, como pueden notar, igual su color ya ha cambiado por el tiempo. Pero, aquí está. Vamos a, igual, hacerle la prueba del churro. Y ver, pues, ya se regresa un poco más rápido, ¿no? Ya no es tan lento como antes, pero su forma sigue siendo la misma, como pueden ver, ¿no? Entonces, pues, esta es una almohada que ya tiene bastante tiempo. Pero quiero que vean ustedes, que ustedes comparen el Memory Comfort. Pues, básicamente, no se pierde. Y, con esto, concluiríamos la prueba del sistema Memory Comfort. Busquen ustedes. Bueno, pues, ahora, después de hacer estos dos puntos, vamos a la parte que más nos interesa. Que es si realmente esta almohada, pues, nos va a mejorar la postura o va a mejorar la forma en que dormimos. Bueno, pues, vamos a utilizarla. Y vamos a ver si podemos, igual, utilizar la que ya tenemos antigua. Antiguo, para ver qué tal, a pesar del tiempo o lo antiguo que está, sigue funcionando. Pues, vamos a ello. Vamos a empezar con la primera prueba, que es de lado. Y, como podemos ver, la almohada sí ayuda a adoptar una mejor posición para dormir. Como es recomendable para evitar dolores cervicales. Y no como se ve en la imagen de abajo. La siguiente prueba es boca arriba. Y, como podemos observar, también la almohada se adapta a la forma del cuello, logrando que la columna mantenga su forma natural. Otra de las cosas que nos gustaría mencionar es que hemos notado por experiencias que, para ciertos tipos de cuerpo, es más complicado encontrar una posición cómoda para dormir en la parte lumbar o la parte de la espalda. Pues, la columna sigue la forma que tiene el cuerpo, como se ve en el video. Y si tu colchón o almohada no es especialmente hecho para ello, leímos que puede causar dolor de espalda y cuello, dolor de cabeza, ronquidos, entre otros. De hecho, también es recomendable tener un soporte lumbar y un soporte entre las piernas para dormir aún mejor. Así que, les mostraremos cómo uno de nuestros familiares la usa. Y, que nos comenta, le da buenos resultados. Nuestro familiar usa la Memory Comfort en la espalda, tanto de lado como boca arriba, para darle un soporte lumbar y utiliza una almohada convencional en la cabeza. Pero, para mejores resultados, podrían usar dos Memories Comfort. Y, bueno, otra de las cosas que nos estuvieron preguntando es si tiene un olor feo. Porque en otros videos estuvieron comentando que tiene un olor fuerte y extraño. La verdad es que nosotros no les sentimos un olor particular o diferente. Pero, si el de ustedes, de todas maneras, huele mal, en el instructivo está especificado que es recomendable lavar la funda antes de usarlo. Así que, por cualquier cosa, ya saben, pueden lavar su funda y quitarles el mal olor. O esperar y también se le irá el olor. Bueno, ahora sí, vamos a los ganadores de los sorteos. Hola a todos, estamos aquí en la rifa del sorteo. Lo que vamos a hacer es usar una aplicación donde nos filtra un comentario al azar. Así que aquí ponemos el link de nuestro video. Aquí estamos filtrando todos los comentarios que no sean duplicados. En total son 153 comentarios o 153 personas que comentaron sin duplicar. Y ahora sí, vamos a comenzar para que nos dé un ganador. El ganador es Ela A.R. Espero haberlo pronunciado de la manera correcta. Muchísimas felicidades, Ela. Esperamos que pronto estés recibiendo tu fácil mop. Ahora continuaremos con la selección del comentario con más likes del video para ganarse la escoba pro. Bueno, aquí estamos para seleccionar el ganador de la escoba pro. Estamos en el video del proyector Dulce de Sueños donde ustedes comentaron y participaron para ganarse la escoba. Así que vamos a ordenar por mejores comentarios. Y aquí tenemos el comentario con más likes, que es Inimei Rojas con 87 likes y muchísimas felicidades, Inimei. Estaremos en contacto para poderte enviar este producto. Vamos a darle un corazoncito a tu comentario porque eres la ganadora. Muchísimas gracias a todos por participar y pues muchas felicidades a los ganadores de estos increíbles productos que les estaremos enviando. A los ganadores, por favor, contáctense con nosotros. Les estaremos dejando el link de nuestro Facebook en la cajita de descripción para que nos manden toda su información y podamos enviarles estos productos. De nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí y formar parte de esta familia. Síganos en nuestras redes sociales para más contenido. Tenemos TikTok, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.